Cuando no sé de ti Dos lágrimas brotar Mis labios sin cesar Besaste más y más Y no sé qué sentí Al oírte decir Temblando de emoción Mi cielo soy feliz Ya mi vida sin ti No puede ser Como mar sin coral Parar sin piel El negro de tus ojos vi Y el roce de tu piel El sensual me quemara Con un calor de sol y mar Y en mi silencio yo escuché El grito de tu corazón Susurrando con dulce voz De manantial Vida, mi vida cuánto sufro Sufro cuando no sé de ti Y al escribirme sé mi amor Que no vives sin mí Y que no olvidarás que estoy Pensando en ti Vida, mi vida cuánto sufro Sufro cuando no sé de ti Y al escribirme sé mi amor Que no vives sin mí Y que no olvidarás que estoy Y que no olvidarás que estoy Pensando en ti Y al escribirme sé mi amor Que no vives sin mí Y que no olvidarás que estoy Pensando en ti Y que no olvidarás que estoy No olvidarás que estoy Pensando en ti Y que no olvidarás que estoy Pensando en ti Gracias.